Nos encontramos en fin, amas señores, disfrutando de la copa Guido Tennis Pro, partido de la quinta categoría Octavo de final, Adrián Rosito Quien se encuentra en estos momentos al saque Está enfrentando a Nicolás Petrunic Inicio del partido, primero game El cuarto, para ser más precisos Comanda Petrunic por 2 a 1 Suelta el brazo, Nicolás define con una delicadeza 1 y 2 para él Saca Adrián 0.30 Primer día de competencia En el tenis Pinaman Resort Octavos de final de la copa Guido Tennis Pro en la quinta categoría Punto Muy bien jugado por ambos El mismo queda en manos de Adrián Que se lleva el primero para él En este Achica las diferencias 15-30 Saque preciso Cuasi ganador La devolución de Petrunic Que pone en la red Dos por un lado señores 30-30 Se escucha el lamento Adrián Por muy poquito Pero la pelota se va larga Y ya está Chance de Petrunic De quebrar el servicio de Adrián Posibilidad De ponerse 3-1 arriba en este primer set Enorme Los de Petrunic A una mano Quiebra el servicio de Rosito Ventilidad Para cerrar el informe Es de Pinamar Informa Con el circuito tenis Renzón Que se puede oper上面 Muy bien Lo que pasa